Vamos a hacer los panecillos de leche. Hemos hecho una esponja con un 20% para no dejarlo reposar ahora en bloque. La mitad de la masa la vamos a sacar, panecillos de leche, y la otra mitad, panecillos de chocolate. 4 kilos de farinha forte, sal 100 gramos, fermento 200 gramos, que lo añadiremos a mitad o a final de amasado, porque la dosis es un poco alta. Ovo 500, azúcar 100, leche 2,5, y la manteca que la echamos a mitad de amasado. A la mitad le echamos chocolate y a la otra mitad nada. Reposa esto un poco aquí. Los de chocolate los congelamos ya en este momento. Ahora vamos a hacer los panecillos de leche. Hacemos unos panecillos. Antes de colocarlos en la asadera hay que cortarlos. Cortamos tres, cuatro cortes profundos y los ponemos a congelar. Vamos a repasar un poco lo que hicimos ayer. Ayer hicimos las elaboraciones que hicimos, las elaboramos y congelamos. Las congelamos ahí, tenemos parte de ellas congeladas y otra parte de ellas las fuimos poniendo a cuatro grados, que son estas. El 99% de todas las masas dulces en España funcionan con este sistema. Un día a la semana o un día cada 15 días se elaboran, por ejemplo, las especialidades que hicimos ayer. Panecillos de leche, medias noches, panecillos de chocolate o lo que sea. Y se van almacenando congelando. Nos permite tener una variedad de productos de una calidad muy buena y ofrecer al consumidor una variedad que no podríamos ofrecer si tuviéramos que hacerlo todos los días. Es un sistema muy bueno. En masas dulces no presenta ningún problema y en masas saladas o masas pobres, como hemos visto, tampoco presenta ningún problema. Si hacemos el paso del frío al calor muy brusco, aquí se formaría una condensación muy grande que tampoco beneficia al pan. Conviene que sea así. Lo sacamos del congelador, lo tuvimos toda la noche a cuatro grados, ahora aquí estamos a 26 grados, poquito a poco. Si lo pasamos del congelador a 30 grados se forma una condensación muy grande que no es beneficioso. Y estos panecillos de chocolate, os acordáis que el primer día les dimos de huevo. Quedan más bonitos en el panecillo este con huevo y el panecillo con leche, para que haya una pequeña diferencia. Os acordáis que este panecillo lo cortamos también antes de congelar. Lo moldeamos y una vez moldeado lo cortamos o lo tallamos. Para conseguir este corte así bonito hay que hacerlo siempre antes de fermentar. Harina, 5 kilos en la flor de pascua, harina 5 kilos. La sal y la levadura lo añadimos al principio también porque no es mucha. 100 gramos de levadura y 100 gramos de sal. Y agua, hemos cogido dos litros y medio y vamos añadiendola poco a poco. O echamos un poquito de óleo también por encima. Vamos a dividir cuatro piezas de 400 gramos. Las boleamos y las dejamos en una asadera cubiertas de un plástico. Hacemos un círculo más o menos de este grosor. Mirad, marcamos las cuatro puntas igual que viene ahí. Una, dos, tres y cuatro. Solo marcadas. Y ahora hacemos las cuatro puntas. Una, dos, tres y cuatro. Una estrella, eso. Tenemos las cuatro puntas de la estrella. Ahora cogemos y doblamos esto. Podemos meter esto, que es un poco fresco, con bastante vapor. La congelación, según lo hagamos así sale. Si lo hacemos bien, salen bien. Nos permite tener ahí un producto almacenado y ponerle cuando querramos. Veis, lo que queremos ver con esto es que con la congelación hacemos la pieza. La tenemos congelada, la descongelamos y nos queda siempre igual. Queda igual el lunes, igual hoy. Claro, dándole el punto al horno también. Si está muy cotido, pues, pero, y la pieza que esté bien hecha. Pero no varía la calidad nada. Bueno, vamos a darle marcha al pan de sésamo. Harina integral. Azúcar, 100 gramos. Sal, 80. Leche en polvo. Y la levadura, que vamos a esperar un poquito para añadirla. Lo dejamos reposar un poquito aquí. La mitad, pesamos piezas de 600 gramos, lo boleamos y en ese instante lo congelamos. Y la otra mitad, moldeamos, rebozamos en sésamo y congelamos. El que dejamos en bola, tendremos que descongelar y moldear y fermentar. Este era el que estaba congelado en pieza. Y es en bola que moldeamos. Y dentro de media hora, un poquito más, se puede meter también al horno. Son dos procesos diferentes, pero en una misma receta. En circunstancias normales, cualquier proceso siempre sale mejor este. Porque, digamos, de alguna manera, volvemos a reorganizar la estructura del gluten, que viene de la congelación que ha sufrido, ha sufrido unos daños. Entonces, en circunstancias normales, este proceso es de más calidad. Pero no quiere decir que el otro tampoco no sea bueno.